Estamos observando otro de los trabajos que nos trajo hoy Loli, precisamente que les hablo de que podemos hacer cosas maravillosas. Por ejemplo, este cuadro tan hermoso, si lo vemos de lejos, quizás no apreciamos tanto que es un trabajo con puntos, pero en lo que nos acercamos vemos ahí como una especie de relieve, porque de paso los puntos le dan como un sobresaliente al trabajo, ¿no? Es como que si lo viéramos en dimensiones mucho más salidas, mucho más amplias. Fíjense ustedes, ahí tenemos otro, unas amapolas. Aminísimo, aminísimo. De verdad que es un trabajo hermosísimo y eso lo pueden aprender a hacer ustedes los días viernes en la mañana en el taller de habilidades junto a Loli, que va a estar pues hasta el 15 de diciembre prácticamente realizando estas técnicas para ustedes y por supuesto también vamos a estar en un evento maravilloso en el cual les vamos a estar diciendo junto a la Simón Bolívar para que puedan asistir a esos cursos bien interesantes. Vamos a darle el número telefónico de Loli para que se puedan comunicar con ella, ahí vamos a ver en pantalla el 0426-319-8870. 0426-319-8870 y su Facebook Loli Torres, arte y color pegadito. Arte y color bajón, ¿ok? Loli, por supuesto sacamos uno más adelantado porque pues no vamos a pasar toda la mañana haciendo quizás la misma técnica o el mismo procedimiento, sino que aquí nos vamos a mostrar otra parte bien interesante del trabajo. Exacto. Me encanta el asa. Ah, sí. Son hojitas, guinquitas. El asa son hojas, sí, son las hojitas. Es lo mismo que hicimos en esta parte de acá. Ajá. Montamos varios puntos, ¿verdad? Y hacemos el recorrido. Son supuestamente hojas. Sí, se ven muy muy bonitos. Estos puntos, ajá. Fíjense lo grandes que son. Ok. Y el tamaño de nuestros pintapuntos. Ajá. Podemos hacerlos de dos formas. Podemos usar este que es más grande o usamos cualquier instrumento que tengamos que sea hasta plano y redondo. Así. Ok. Entonces voy a usar para que vean. Voy a usar el naranja. Vamos a poner el rojo. Para combinarlo con el traje de Raquel. Para que me haga huevo. Está bien. Me parece perfecto. Miren, aunque esté cerca de la hoja de la hoja, hacemos esto, ¿verdad? Ok. Muy suave, ¿verdad? Para colocar el punto interno hay que esperar que eso seque. Hay que esperar que seque, ¿no? Ok. Pero les voy a demostrar cómo lo hicimos acá. Ajá. Agarré el mucho más grande, el más grande de todos nuestros pintapuntos, lo monté y le di vueltas. Hice un círculo en esta forma. Ok. De esta forma que sea esto. En los puntos pequeños va a ser lo mismo. En los puntos pequeños. Cuando son pequeños pero los quieres más grandes que el instrumento, hacemos este movimiento. Lo mismo. Hacemos este movimiento y empezamos a pintar nuestros puntos. Exacto. ¿Sí ven? ¿Verdad? Sí, sí se ve. Se ve perfecto. Ahí lo estamos viendo. Son los tips que podemos dar. Así es. Con los puntos hacemos de todo. Fíjate que otro tiempo ya se copió y está diciendo que para hacerlo sobre tortas, le compramos la idea. Sí, no es verdad. Sobre el fondant quedan espectaculares. Realmente quedan muy bellas. Deben quedar muy bonitos. Y muy original que hagamos una torta con una técnica de puntillismo. Tiene que ser muy original. No, quedan muy bellas de verdad. Ya sabes, te compramos la idea, esperamos hacerla primero que tú. Aunque nosotros no hagamos repostería, pero no importa, buscamos. Así que nos haga el fondant y nosotros le damos lo demás. Exacto. No sería mala idea que hiciera uno y esto se habla de otro. ¿Verdad? Claro que sí. Sería bien interesante para que la gente vea que no solamente al... Para el evento. Para el evento. Para el evento. Mira, él pone la torta. Bueno, tú siempre pones la torta, Otto. Ajá. No, quien pone la torta aquí normalmente soy yo, no el invitado. No te me adelantes, pero no se me atrase. Exacto. En el evento en el que vamos a estar, Otto se compromete que él te va a llevar la torta. Ah, maravilloso. Y vamos a hacer el puntillismo y damos una pequeña demostración gratuita allí también. Así que bueno, ya saben. Ya tienen que estar bien pendientes porque ese evento va a estar bien interesante. Bien interesante. Sé que les va a interesar mucho y sobre todo porque van a haber cursos accesibles allí. Ajá. Ajá. ¿Qué más vamos a hacer? Aquí vamos a seguir con lo mismo. Yo sé que se ve como tedioso, pero quiero mostrarles que, por ejemplo, en este pétalo, que es mucho más grande, vamos a usar un punto un poquito más grande, ¿no? Ok, que sería el central, digamos, el que se ve en el primer plano. Exacto, que se ve en el primer plano. Vamos a usar este que es un poquito más grande. No tan grande porque si no van a salir así. Exacto. Siempre vamos... Pero esos lunares serían espectaculares. Yo hubiese pensado que en principio existía algo contrario a lo del puntillismo y le habías pintado allí unos círculos normalmente. No, fíjate, fíjate que no es con pincel. Exacto, que no se utiliza pincel para nada, solamente el color de la base. Exactamente, lo usamos. Eso y usamos cualquier... Ah, podemos usar la parte de atrás de un pincel también, que es mucho más grande. O lo hacemos como les mostré, pintamos. Vamos pintando... Perfecto. ...dándole círculos. Y quizás al final este trabajo, bueno, para los que les gusta mate, no hay problema. En el caso de la banderita, yo creo que sí tendríamos que ponerle un satin, un brillito para que él se proteja y sobre todo porque le va a dar mucho más luz al trabajo. O sea, va a ver mucho más resaltados los colores. Sí. No, es que resalta muchísimo. Aquí se ve medio opaco. Pero una vez que le ponemos satinado, empieza a ir a subir bien la tonalidad. Los colores resaltan muchísimo. No, y que la cantidad de colores que lleva, pues hace que sea muy bonito y muy llamativo el trabajo. Fíjense que yo les doy, el primer punto siempre es muy grande, después vienen más pequeños. Los pequeños siempre los pongo hacia el otro lado de la flor o hacia adentro. Ok. Para que se vea la profundidad de donde salen las flores un poquito más oscura, ¿no? Ok. En el caso tal de que se les haya pintado muchísimo el color rojo, usamos el negro y lo montamos sobre el rojo. Exacto. Y ahí con eso hace el modelo. Todo tiene la sección en el punto. Es lo maravilloso. Perfecto. De todo esto. Ok. Montamos el amarillo. Ajá. Y... Ok. Luces. Siempre vamos a recomendarles que aquí pues no vamos a esperar el tiempo de secado, pero cuando lo vayan a hacer realmente es preferible que vayan trabajando y dejando secar. Sí. Dejando secar. Importantísimo. Si ustedes colocaron las primeras luces a la izquierda, todas van a la izquierda. Todas van a la izquierda. Si son a la derecha, son todas a la derecha. Las luces van a dar en el mismo sentido, ¿no? Y no toda la flor. Es solamente en una parte de la flor y en la punta, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y vamos dándole todo ese... Para lograr ese volumen que deseamos. Que no se vea algo plano ni estático. Exacto. Porque la vena depende de la obra que vayamos a hacer. Miren, les voy a recomendar que vayan a hacer esta bandejita porque esto está espectacular. Este es un trabajo muy bonito y de verdad que sería un regalo maravilloso. De hecho, yo creo que yo puedo apuntar. Sí, este también. Porque... Porque sería un obsequio muy lindo. Sí. Este, por ejemplo, es llamando al cafecito de la mañana o al chocolate de la mañana. Y navideño. Guau. A mí casi, casi que no me tienen que llamar. Es verdad. Faltarían los churritos. Yo estoy rápido. Faltarían los churritos. Bueno, no, pero no necesariamente. Podemos comerlo como estamos en época navideña con... No sé, de pronto, este... El panetón que hiciste la semana pasada. Fue un trocito de panetón. ¿Verdad? No, Chama. No, Chama. Aquí nosotros tenemos el complemento en la cocina y acá. Nosotros tenemos el negocio redondo. ¿Cierto? Ahí está. Otro va a hacer la parte de volver a hacer el panetón y nos va a traer el panetóncito y nosotros vamos a preparar el chocolate. ¿Tú sabes preparar chocolate? ¿Yo? Bueno. A mí se me quema. Pero bueno, se hace el intento, ¿verdad? Se hace el intento. Yo no sé ni preparar la avena. Concha, Dios. No, no. Hago cualquier cosa menos esas cosas tan simples. Ah, ok. Pero sí cocina, en general sí cocina. No, no, mucho. Cocina muy bien. Ah, bueno. De paso, vamos a cocinar. Pinta bien y cocina bien. Ah, me parece muy bien. Me parece muy bien. En cambio, Otto cocina muy bueno pero no sé qué tal pinta. 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 También. Pinta paredes. La ropa interior y todo. Hace ropa interior, ¿cierto? ¿Ah, sí? Sí, señor. No, Otto me ganó. Lo que pasa es que tienes tiempo que no practicas. Yo creo que ya has perdido facultades. Un día te lo voy a hacer aquí. ¿Vas a hacernos una ropa interior aquí? No, no. No bikini. Bueno, te voy a retar a que sí. Ah, yo tengo que estar aquí para ver eso. Bueno, yo conozco gente o caballeros que se dedican a eso. Hugo Quilindo es uno de ellos. Y, por cierto, estuvo aquí en nuestros primeros programas de Lino de Colombia y estuvo haciéndonos aquí ropa interior y de verdad que es fabuloso. Trabajamos muy bien. Sí, señora. Aquí les voy a mostrar esto. Perdona que me interrumpa. Fíjense que les puse bastantes puntos verdes acá. Se ven desordenados pero de lejos de verdad que se va a ver bien bonito. ¿Ves? Fíjense, aquí voy a disminuir la cantidad de puntos porque aunque se vaya a ver verde, se va a ver oscuro. ¿Por qué? Porque ellas salen. En el fondo. Está por detrás de los dos pétalos. Entonces se ve el efecto. Están los punticos pequeños pero muy dispersos y escasos. Hasta llegar al negro. Así es. Un poco al negro. Lo dejamos allí. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ahora lo mostramos un poquito más. Gracias. 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 Gracias.